Hola, soy el opericano Martínez Fernández. Yo estudio aquí en la Universidad de Puerto Rico, una tremenda universidad, algo que hay por lo menos en la isla. Mi clase favorita hasta ahora es la historia de Estados Unidos. Ok. ¿Aquí la muestra? Sí. Ahora, uno de los problemas que estoy teniendo es que a veces soy un poquito, tengo a veces descontrolamiento sobre mi reacciones a las ciertas estudiantes femeninas que hay aquí. Por ejemplo, hubo quejas de que, de cosas infropias que hago, a las estudiantes y, bueno, Teresa, yo quisiera buscar una manera de parar eso. Yo no quiero problemas con nadie en esta universidad. Nadie. 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 ¿Y te gusta mucho la universidad, Pepe? Claro que me gusta la universidad. Es una maravilla. Lo único que necesito, lo único que necesito es, este, controlar mi, mi reacciones a las chicas aquí. Las chicas de mi gusto. Y aquí te dan apoyo en la universidad, los profesores, los estudiantes. Bueno, sí, yo cojo todo el apoyo que necesito, especialmente de esta joven, Moraima García, que lleva diez años en la universidad. Y ella, ¿estudia contigo alguna clase? Ella, bueno, intenta dejarme sola en cualquier clase. Este, aunque de vez en cuando me acompaña una de sus amigas, como Giselle, Giselle Rodríguez. Y la universidad, ¿te puso en contacto con Moraima o tu mamá o...? No, me puse en contacto. Fue Moraima quien me, que fue responsable por mi pasión en la universidad. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas con Moraima, ella acompañada? Bueno, yo he conocido a Moraima hace cuatro años, cuatro años, cuatro, no, tres. Creo que son tres años que, 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 que conozco a Moraima en el 2006. Y ella me está ayudando todo lo que, todo, en todo, para no tener ningún problema aquí en la universidad. Cuando tú vas a la, a las clases, ¿tú tienes a alguien que toma notas por ti o tú? A veces yo escribo y a veces, este, que se den la nota lo que es. Ok. Lo que es. Esto que dan en la clase, lo que el profesor escribe, ¿no? Sí. Mira, y aquí en la universidad, ¿tú trabajas? Yo trabajo, pero no en el recinto de Río Piedro. Yo trabajo en una discusión que se llama Filius. Pero quedate por el área donde es como la asistencia. Donde, donde tiene una oficina que se llama, que se llama la asistencia tecnológica de Puerto Rico. Que, por su chica en inglés, le llaman el PRAT. Ok. Yo lo que hago es, este, archivar ciertos documentos que hubo sobre las evaluaciones, evaluaciones. Y también, este, de vez en cuando yo hago cosas que entretengan a los niños chiquitos. Como, por ejemplo, grabar ciertos libros, de niños, de libros infantiles. O libros de niños, de niños que les gustan, muñequitos como... Y, ciertos niños con impedimentos que, como les dije, como de siete a diez. Como Goku Panda. Y, entonces, ¿tú trabajas con el grupo que es en Puerto Rico, asistencia tecnológica? Ese mismo. Ok. ¿Y hay muchas personas trabajando ahí? O sea, no es tan masiva, pero... Ok. Hay unas cuantas personas, no más de veinte, pero... ¿Y tú trabajas ahí todos los días? No. Yo solamente trabajo los lunes y los viernes. Ok. ¿Vas todo el día o vas un timpito? ¿No cuantas horas? Bueno, voy... No. Bueno, voy, este... ¿Te vas a hacer? Yo casi, casi todo el día. Ok. Casi todo el día. ¿Y qué te gusta más, trabajar o estudiar? Yo diría que... De todo depende... Me gusta mucho trabajar. Ahora, estudiar, eso todo depende de la clase. Ok. Todo depende de la clase. Si me gusta o la clase o no. ¿Cuál es la clase más difícil para ti? Bueno, yo te diría que literatura en inglés. ¿English literature, Ana? Claro. Yo soy bien... Yo hablo bien fluentamente el idioma. Yo sé leer muy bien el idioma. Porque para mí está difícil. Eso es la teoría que enseña esta profesora. Ajá. ¿Es gramática o es literatura inglesa? ¿Los figures of speech? ¿Cómo? Lo que es difícil es, este... Tengo que estar escribiendo cosas que la profesora pide, pero no lo que pienso. ¡Oh! Es...